Es un tema de la materia que le compete al Senado de la República, las relaciones internacionales. Es informarles a ustedes que las y los senadores hemos firmado una carta dirigida al Congreso de Estados Unidos, pidiéndole, con todo respeto, la eliminación de las leyes que han permitido el bloqueo económico a Cuba. En específico, la Ley de Democracia Cubana, que fue aprobada en 1992 por el Congreso estadounidense, y la Ley de la Libertad y Solidaridad Democrática de 1996. Esta carta es un compromiso que hicimos en la pasada reunión interparlamentaria de México y Cuba, que se llevó a cabo en La Habana. Es una carta consensada con todas las fracciones parlamentarias y que fue firmada por 120 senadoras y senadores. Nos faltaron ocho firmas por diversas cuestiones, pero pues prácticamente el Senado de la República, en su conjunto, está haciendo esta misiva, está haciendo llegar esta misiva al Congreso. Al líder de los senadores, a Mitt McConnell y a Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes. En ella, pues de manera sucinta les comento, estamos pidiendo que dadas las condiciones que se viven actualmente en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, pues sólo falta la eliminación de estas leyes para que haya una plena normalización. Hay que recordar que estas leyes son extraterritoriales y que castigaban a otros países cuando invertían o cuando tenían relaciones económicas con Cuba. Entonces, pues es importante y es cumplir también un compromiso que tenemos pues con el pueblo cubano. Les dejo una copia de la carta y las firmas de las y los senadores. Entonces, quiero decirles que el PRD, su fracción del PRD, está las firmas de todas y de todos, al igual que del PT, del Verde Ecologista, del PRI faltó un senador que por cuestiones personales no ha podido estar con nosotros y del PAN pues faltaron algunos otros también senadoras, senadores, que por diversos motivos pues no pudieron firmar, pero son 120 de 128 senadoras y senadores y me parece que es importante se conozca pues una acción de pleno el Senado de la República en una carta a sus pares en Estados Unidos. Entonces, pues aquí se las dejo, es un esfuerzo que estamos haciendo y hoy que se constituyó el Comité de Amistad México-Cuba en la Cámara de Diputados, pues es un día propicio también para hacer del conocimiento público esta carta. Firman, por supuesto, todos los coordinadores parlamentarios, ellos son los que están firmando, principalmente y luego acompañamos las firmas de todas y de todos los senadores que así lo hicimos. Pues eso es todo y si hay alguna pregunta, con todo gusto. Muchas gracias. ¿Hay una pregunta sobre otro tema? No sé si haya problemas. No hay ningún problema, cualquier tema. ¿Hay alguna pregunta sobre este pregunta? Sobre el tema de Oaxaca, sabemos que se hubieron reunidos ahorita en el salón. Alberto Castillo. Bueno, sabemos que, bueno, qué medidas van a tomar, parece que se habla sobre la presentación de una iniciativa, ya hay alguna postura, el secretario de Gobernación dijo que se va a reunir hasta el día de mañana con la gente, bueno, pues pareciera que la premura obligaría a reunirse de forma inmediata ante los hechos con estos que han acontecido. Y por otra parte, ya hay senadores que se han manifestado en llamarlos a comparecer, otros que se han manifestado en el salón. El gobernador, el gobernador, anoche en conferencia de prensa, dice que no va a renunciar, quisiera conocer un panorama de cómo se mueve usted esto. Hace unos momentos terminó una reunión que tuvimos con diputadas y diputados locales de Oaxaca, que pidieron una reunión con la fracción parlamentaria del PRD en el Senado de la República. Estuvieron presentes también diputadas y diputados federales y también integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Lo que nos exponen también algunos dirigentes del partido allá en Oaxaca, lo que nos exponen pues es la grave situación que vive ese Estado. Y como lo han dicho, no es ya solamente un tema de la CENTE, no solamente se están manifestando las y los maestros en Oaxaca, se les han unido padres de familia, madres de familia, se les ha unido la población en general, organizaciones diversas. Entonces me parece que en efecto ya el gobierno del Estado creo que está rebasado. Y la presencia obedece a pedir nuestro apoyo para que mañana en la permanente se discuta un punto de acuerdo que estamos elaborando en este momento y básicamente lo que piden o lo que se va a pedir en este punto de acuerdo es la comparecencia de Aurelio Nuño, del secretario de Gobernación, Osorio Chong y del gobernador de Gabino Cue. Es obvio que se está ocultando información, que se está tergiversando la realidad. En realidad hay muestras diversas de que la policía federal sí disparó en contra de la población, sí activaron sus armas y están tratando de ocultarlo. Desafortunadamente para el gobierno federal, pues los mismos reporteros que estuvieron en el lugar de los hechos con las fotografías mismas, pues están mostrando que esas fotografías que se muestran en las redes de comunicación y medios otros diversos, son reales, son del lugar, son de los hechos que acontecieron el pasado domingo y bueno, pues aún cuando traten de deslindarse, aún cuando traten de ocultar la verdad, pues está saliendo a flote. Entonces, bueno, vamos nosotros a apoyar por supuesto esta petición que nos hacen de presentar un punto de acuerdo, más tarde lo tendremos seguramente, estamos en este momento elaborándolo y lo vamos a presentar y defender. Eso es, bueno, pues nos piden sí que haya una petición de renuncia del gobernador, de renuncia de los secretarios de gobernación y de educación, nosotros nos parece que no es un tema legislativo, las renuncias, estas renuncias no es un tema que le competa al legislativo, sí le compete llamarlos a escuchar, a que expliquen qué es lo que está pasando, esa parte estamos de acuerdo y así lo establecimos con ellos, así vamos a transitar. Pero lo urgente es que se sienten a negociar con ellos, con los maestros, no que les den más tarde. Bueno, por supuesto, esta es la parte que nosotros vamos a hacer aquí el día de mañana en la permanente con un punto de acuerdo, pero por supuesto que estamos exigiendo que se sienten a dialogar, es urgente el diálogo, no es posible que se siga negando el gobierno federal, como lo ha hecho Aurelio Nuño a una mesa de diálogo, no puedes sentar a una mesa de diálogo pidiéndole a la otra parte que se desista de todas sus peticiones, como lo ha hecho Aurelio Nuño. La verdad y quiero decirlo así, Aurelio Nuño ha dejado mucho que desear en ese cargo, no es un secretario de educación, a lo más que llega es a ser el cuidador del reloj checador de los maestros, porque prácticamente el 90% de su tiempo se la pasa en el asunto de despedir a los maestros si no asisten en esa declaración, en esa visión, la verdad muy pobre de lo que debe ser un verdadero secretario de educación en México, solamente cuidando la asistencia que si van, si no, si checaron, si no checaron los maestros, no puede ser así. Hay muchas cosas que hacer para mejorar la educación y Aurelio Nuño no está a la altura de lo que se exige. Ahora bien, esta reforma, pues estamos viendo, es muy difícil de aplicar y entonces hay que sentarse, analizar, a discutir con los profesores, creo que se pueden hacer cosas en el diálogo y no con las armas, no puede ser que las balas sustituyan al diálogo como lo está haciendo en este momento el gobierno federal. Senador, pero dijo el secretario de Gobernación que hasta mañana, el secretario de la CENTE y por otro lado, el secretario de la SEP dice que solamente van a tratar asuntos políticos, nada educativos. Bueno, pues es lo que ayer lo dije, basta de bravuconadas del secretario de Educación, o sea, no entiende absolutamente nada de lo que es, incluso la política, la política pues también es un arte, no puedes pedirle a los maestros, nos vamos a sentar pero no vamos a hablar nada de educación, pues entonces de qué van a hablar, de sus familias o de qué cosa, no, o sea, es absurdo verdaderamente lo que está planteando Aurelio Nui, por eso es que, pues ahí sí creo que como le queda muy grande este cargo, pues tendría que hacerse a un lado, pero hoy lo que es urgente es que se siente el gobierno federal a el diálogo con las maestras y los maestros. Senador, el presidente, el señor ha dicho que va a haber diálogo por sin discutir si la reforma va o no va. Creo que no se puede en este momento tan delicado condicionar el diálogo en ese sentido, se tiene que escuchar a las partes, se tiene que escuchar a las y los maestros, insisto, creo que no todo está funcionando en esa mal llamada reforma educativa, o sea, no ha habido nada de reforma en la calidad educativa y apenas están, y no pueden rebasar la parte de esto que es netamente laboral lo que están haciendo. Entonces, pues hablar de una reforma educativa no se puede, no existe porque no existe esa reforma educativa, es solamente una reforma laboral, entonces creo que necesitan tener más sensibilidad, mucho cuidado, fue Oaxaca este domingo, pero las cosas no están bien en Michoacán, en Guerrero, en Chiapas, las cosas podrían ponerse más difíciles y esto creo que es lo que no calcula en estos momentos el gobierno federal. Están, creo yo, en una situación muy difícil y tienen que recapacitar, tienen que sentarse y discutir todo lo que se presentó o lo que se pretende como reforma educativa. Señor, el Congreso que aprobó la reforma educativa, ¿puede hacer un llamado al gobierno o tiene el Congreso que le hiciera en esa reforma? Miren ustedes, creo que hay que entrarle a discutir de fondo la reforma, una verdadera reforma educativa, una reforma que se haga junto con los maestros y no en contra de los maestros. Entiendo que, pues si seguimos como vamos en este momento, pues serán muchísimos años más para que se logre una verdadera reforma y creo que empezaron mal, empezaron con la parte laboral y no con la parte de la calidad educativa, que es lo que en este momento urge en México. Y el asunto de cómo le están entrando, de detener a sus dirigentes, de crearles delitos, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, el dirigente de la sección 22 está preso por los mismos delitos que tomaron presa a Elba Ester, o sea no le saben otra cosa, ¿verdad? Por lo mismo que acusaron a Elba Ester, está preso este otro dirigente y la verdad es que, pues yo no creo que sea la forma de que salga su reforma así como la están ellos planteando, pues necesitarían apresar a muchas y muchos miles de maestras y maestros entonces, para que no les hagan ruido ahí en las calles. Gracias a ustedes.